¡Edith! Esta es una canción que se cantaba aquí hace principio de los 90 Esta la pedí yo La gente se agolpa en las calles Para los que quieren un milagro Quieren ver a ese hombre Pero dicen que es un carpintero Humilde Solo un simple carpintero Algunos aseguran Aunque muchos se agodillan ante En su rostro brilla ese poder Pebe el hombre el corazón Sabe lo que piensa Dios Y hasta habla como Él Porque viene en el nombre de Dios Para los que esperan un milagro Fortaleza en el nombre de Dios Para los que dicen esta es mi noche De esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene En el nombre de Dios Al ver mis planes fracasar Mis fuerzas casi agotan Dicen no puedo más Cuando nada hay por hacer Solo de Dios depende Si lo habremos pasado Y confiar en su poder Cuando clamo en su nombre Cuando clamo en su nombre Su fuerza está en mi debilidad Puedo sus planes saber Siempre Y mi mano extender Cuando clamo en su nombre Todo, todo el estadio Hay poder, hay poder En el nombre de Dios Hay poder en el nombre de Dios Fortaleza en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene Bendito aquel que viene En el nombre de Dios Bendito aquel que viene Su nombre al amado será Creador, Redentor y Rey Bendito aquel que viene En el nombre de Dios En el nombre de Dios Volta a alejar en el nombre de Dios Esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene Bendito aquel que está en River esta noche El Señor, el Señor, el Rey de Reyes Bendito aquel que viene Bendito aquel que viene Bendito aquel que viene